Claudia López, una oportunista profesional, se le pega a Kamala Harris, como lo hizo con Petro, a quien ha usado insultado cuando lo necesita. La exalcaldesa se metió a Venezuela a hacer show, supuestamente en defensa de María Corina Machado, y ahora salta a la otra línea ideológica, metiéndose en las elecciones en Estados Unidos. Todo para buscar réditos políticos. Este martes, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López publicó un mensaje en su cuenta en X, en el que se pegó de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, tal como hizo con Gustavo Petro en Colombia. En el caso del mandatario colombiano, López lo ha usado políticamente y se ha desmarcado de él y luego lo ha insultado cuando lo necesita para sacar réditos políticos propios, dependiendo de cada coyuntura. Al fin ganamos, le dijo la entonces alcaldesa a Semana, en el 2022, para celebrar el triunfo electoral del candidato del pacto histórico. Ahora, la exalcaldesa posa de ser una aguda crítica de Petro, pero esa actitud no es real. Con seguridad, López usará nuevamente a Petro en las elecciones de 2026 con tal de sumar votos. En las últimas semanas, López también intentó sacar provecho político de la grave crisis en Venezuela, y se alineó en otra orilla, esta vez, con María Corina Machado, debido al fraude electoral cometido por Nicolás Maduro, quien, según las actas de votación, fue derrotado por Edmundo González. Las principales críticas que enfrenta Claudia López son por cuenta de su incoherencia y su oportunismo político. Colombia no solo busca un cambio de gobierno, sino de era. Cómo me alegra que sean ustedes los protagonistas del cambio que con tanta ilusión buscamos los colombianos. Esas fueron las palabras de la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en mayo de 2022, cuando Gustavo Petro y Rodolfo Hernández pasaron a la segunda vuelta presidencial. El 19 de junio de 2022, cuando Petro se convirtió en presidente, López se mostró feliz. Al fin ganamos. Empezamos a escribir con toda ilusión una nueva página en la historia de Colombia, dijo. Unos meses después, en diciembre de ese año, en entrevista con Semana, la entonces mandataria reafirmó su petrismo. Dijo que votó por Petro y que lo volvería a hacer, sin duda. Sin embargo, en una de sus acostumbradas volteretas políticas e ideológicas, y cuando ve que el gobierno que ayuda a elegir enfrenta todo tipo de escándalos y críticas, López busca reacomodarse y no asumir ninguna responsabilidad. Ahora califica a Petro de dictador, autoritario, caudillo populista de izquierda, saboteador, entre otros calificativos. Por más adjetivos altisonantes que use en contra del presidente, a nadie se le olvidan sus palabras con Semana. En diciembre de 2022, voté por el presidente Petro. Creo en el cambio que representa. A mí me ilusiona. Sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad, de temor y hay un poquito de incertidumbre. Es parte de lo que trae el cambio. Carajo, pero al fin ganamos. Ahora busca sacar provecho de la crisis en Venezuela y de la próxima elección en Estados Unidos.